Gracias Paola. Forestera es un foro de debate que mezcla actividades culturales y de la naturaleza, pero enfocado en el mundo rural. Durante todo el fin de semana se celebra Dani Cantalejo en el Real de San Vicente. Hay muestras, por ejemplo, de tradición oral, también ponencias, algunas de ellas forman parte de cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha o de la Rey Juan Carlos, talleres y talleres infantiles. Quieren poner en simbiosis la naturaleza y la cultura. Forestera organiza actividades todo el año, pero el grueso de ellas es este fin de semana en este foro, una treintena, la mayoría aquí en el Real de San Vicente o en que hay también en municipios cercanos como Garciótún. La actividad forma parte de la convocatoria del gobierno regional para extender la cultura al mundo rural. Forestera quiere que estemos ahí en ese nexo, que lo recuperemos a través de herramientas y para nosotros la herramienta más interesante es la creatividad, el arte, el desarrollo de procesos. Una convocatoria que ha dejado en toda la región unos 500.000 euros, más de 100.000 en la provincia de Toledo, que también a nuestros pueblos tengan una oferta de cultura, de ocio, que sea diversificada, que sea amplia y que también pueda compararse con las de las grandes ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!